Muy bien, y bueno, el disco nuevo, esta es una canción del disco nuevo Al presentarlo así como que me da la sensación de que se quedan con la idea de que el disco nuevo es entero así Pero realmente cada canción es diferente, hay cosas melódicas, cosas incluso más brígidas que este tema y todo ¿Ves algunos nombres de este estativo? Algunos nombres son Shadow Government Encojirazo Encojirazo Nevermore Lento murió Claro, Ballenas Hell Bueno, esos son los nombres que nosotros le conocemos los temas, después le vamos a poner un nombre serio para ustedes Pero nunca le pongan tema nuevo, tema nuevo o uno, inventen un nombre siempre que hayan un tema Claro, nosotros le ponemos como el nombre de las influencias, como Jirazo Megárgica Megárgica, que es como... Como Megadeth y Mechuga Y Mechuga, claro, Letárgica y Megadeth, claro, verdad Bueno, espérate, espérate, falta hablar de un miembro más de Lavantra Bueno, nosotros, bueno, con el Gabriel nos conocemos hace mucho tiempo, desde que éramos chicos, desde antes que tocáramos, o sea, ya tocábamos, pero éramos muy chicos, o sea, yo me acuerdo que con el Gabriel yo tenía, no sé, como 17, 18 años, una cosa así Tocábamos así, tocábamos así cover, así como de Iron Maiden, ponte tú Y me acuerdo que después, como dos años más tarde, nos juntamos y el Gabriel dijo, no, si estoy grabando unas canciones Y estaba así, pero muy seco, me acuerdo Y bueno, después tocamos en Six Magic Y básicamente cuando compusimos estos temas, como que nosotros tenemos harta confianza O sea, si a él no le gusta algo que hago yo, a mí no me gusta algo que hace él Como que tenemos un montón de confianza, entonces no hemos metido más gente en el grupo porque, no sé, como que nos da cosas Pero el Guille, cierto, es el tercer integrante que se acopló perfecto, compone temas con nosotros Y además le da la solididad a la banda porque es un batero excelente Así que un aplauso para el Guille, por favor Además tiene como la influencia más moderna que nos queda un poco más pegados Claro, el Guille como que cacha a todos los grupos nuevos, textos y todo eso Nosotros como que todavía estamos en ACDC No, pero tratamos de no ser cerrados de mente y como avanzar con los grupos nuevos y todo también Pero bueno, en nuestro corazón somos old school todavía Bueno, y tenemos un tema para usted, otro tema Esperemos poder mostrarle variedad en los temas que tenemos en nuestro primer recital Y este tema se llama Dance of Shapes Este es distinto Este es distinto, sí, claro, todos son distintos igual, aunque son todos salánicos Y este tipo de ¡Gracias! 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 ¡Ser es primero ¡P Thiago! ¡Lo has finally slaps! ¡Lo THE GUESTeter no olvides! ¡ReINS!! Uh... Was... Wasgr... 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 ¡Gracias!